Hola mis amores, bienvenidos un día más a otro Get Ready With Me Saben que últimamente estoy mucho en el mood de hacer estos videos Honestamente no sé por qué Pero hoy vamos a hablar de productividad La vez pasada hablamos de marcas irrelevantes A veces hablamos de productos colombianos, de lanzamientos colombianos, de lanzamientos norteamericanos Así que hoy vamos a estar hablando de 10 hábitos simples que tengo yo O que me gusta tener cuando quiero ser más productiva O pues cuando necesito ser productiva Porque muchas veces no es que quiera, sino que tengo que ser productiva Si no, no facturo mi amor Voy a empezar con una prebase blanca, muy poquito Voy a poner muy muy poquito porque en realidad ya tengo un poco preparados los párpados con corrector Dije muy poquito Saben que últimamente estoy pregrabando mucho Porque cuando ustedes vean este video yo no voy a estar en Colombia, al menos Entonces hoy, hablando de pregrabaciones Hoy tengo que grabar dos reseñas y este Get Ready With Me Las reseñas probablemente ya las vieron Porque según mi calendario en este momento Este video es como de los últimos que se publica antes de que yo llegue a Colombia Así que esas reseñas probablemente ya estén en el canal Así que les recomiendo que vayan y las vean Vamos a estar recreando un look que de hecho vi que hice en Instagram Para la intro de un video, ni siquiera tienen tutorial en Instagram Así que ese es el look que vamos a estar haciendo hoy Que es como azulito, pero neutro Es bastante interesante En caso de que les interese Voy a estar utilizando la paleta de Rosy McMichael para Beauty Creations volumen 2 Es decir, The Every Other Day Palette Esto no es un tutorial de maquillaje, ni mucho menos Así que no voy a hacer como tanto énfasis Enseñarles a hacer el maquillaje Sino en contarles estos hábitos Que creo que les puede solucionar bastante la vida Antes de empezar con los hábitos Saben que yo siempre hago maña antes de empezar Pero les juro que este es el último fun fact que les voy a dar El maquillaje que hice ese día para la intro de ese video que les digo en Instagram Lo hice con otra paleta No lo hice con esta misma paleta de Beauty Creations Lo hice con una paleta de una marca con la que no me fue muy bien Con la que tuve una experiencia bastante amarga Así que por eso no voy a sacar tanto esa paleta Ahora sí, voy a empezar con los hábitos Yo sé que me pueden linchar por este primer hábito Yo sé Porque ahorita, digamos que en la cultura de hoy en día Está muy romantizado y está como muy normalizado Que si no quieres hacer las cosas Está bien, está bien Y eso es bueno hasta cierto punto Todo en esta vida es un balance Así que ojo con pasar de ser gentil contigo misma A procrastinar y procrastinar Y seguir procrastinando Y esto es hacer las cosas incluso cuando no tienes ganas Hacer las cosas incluso cuando no tienes demasiadas ganas Ejercita tu músculo de fuerza de voluntad No solo va a ejercitar tu músculo de fuerza de voluntad Que sabes que es un músculo bastante importante Que poco ejercitamos Pero siento que también la sociedad de hoy en día Como en la cultura de hoy en día Está normalizado y está súper romantizado El hecho de si no lo vas a hacer bien Entonces no lo hagas Y para algunas cosas debe aplicar esto Como es mejor que esperes si no lo vas a hacer bien Pero para muchas otras cosas Puede ser algo que te mantenga como en este loop O en ese ciclo de esperar el momento perfecto Créeme que esto de si no lo vas a hacer bien Mejor no lo hagas Te puede llevar a un burnout Por si no sabes que es un burnout Prácticamente es quemarte Es una situación donde no quieres hacer nada Donde no te salen las cosas Donde no te dan ganas de moverte Donde sientes como que hasta ahí llegó tu camino Sobre todo pasa mucho en la vida profesional Burnout en inglés significa quemado Así que prácticamente te quemas Te quemas el coco También en burnout puedes empezar como a sentir Y esto te lo digo por experiencia Que ya no eres merecedora de nada Y si trabajas sobre todo el tema de ley de atracción Te vas a dar cuenta que el merecimiento Es algo que sí o sí se tiene que trabajar Prácticamente estar en burnout Es como este mismo ciclo vicioso Que te estaba contando Donde dejas que tu nivel de ganas Para hacer las cosas Definan qué haces y qué no Vuelvo y repito No quiero que tampoco llegues a burnout Porque incluso hiciste muchas cosas sin ganas Tampoco Tampoco se trata de eso Porque eso tampoco es sano Todo en la vida es un balance Para que entiendas un poquito mejor este punto Te voy a poner un ejemplo Por el que creo que la mayoría podemos pasar Y es el caso de que quieres abrir un negocio Supongamos que tienes una idea de producto Que crees que te puede ir bien Y sabes que es un producto que puede ayudar a las personas Y te lo digo por experiencia Para abrir un negocio Para empezar algo Nunca te vas a sentir lista Nunca vas a decir que es el momento perfecto Spoiler de la vida Nunca te vas a sentir lo suficientemente lista para hacerlo Créeme que van a haber demasiados días Muchísimos días Donde no quieras hacer absolutamente nada relacionado a tu negocio Porque de pronto puedes tener parálisis por análisis O de pronto puedes tener miedo al éxito O incluso miedo al fracaso Sí, el miedo al éxito también es una condición Que te sorprendería la cantidad de gente que tiene miedo al éxito Entonces todo esto va a terminar en procrastinación Y muy seguramente va a terminar en culpa Y vas a hablarte mucho más fuerte Te vas a empezar a hablar feo Porque no te sientes lista Porque no te sientes capaz de hacer las cosas ya Y créeme que ese sueño puede quedar en el olvido No solo por días Luego van a ser semanas Luego van a ser meses Y luego van a ser años Entonces si quieres puedes tomar esta primera parte del video Como tu reminder de que Dejes de esperar el momento perfecto El momento perfecto para empezar algo Para hacer algo Nunca va a llegar Porque el momento perfecto no existe Empecemos por ahí Estás esperando algo que no existe Y créeme que si te sientes ahí A esperar el momento perfecto El momento donde te sientas lista Se te va a pasar la vida Se te van a pasar los años Y vas a ser espectadora de tu vida Y tienes que ser la protagonista Una espectadora Entonces si tienes miedo Lo vas a hacer con miedo Si tienes pereza Lo vas a hacer con pereza Deja de pensar que el éxito Es algo que llega de la noche a la mañana Y golpea tu puerta y dice Hola ya Este es el momento perfecto Para que estemos juntos Para que tengas éxito No El éxito se construye todos los días Así que no esperes el momento perfecto Nunca te vas a sentir lo suficientemente lista Te lo digo por experiencia Y vuelvo y repito De no estoy hablando Y no te estoy diciendo Que hagas demasiado Que construyas un imperio Hoy Ya De hoy para mañana Pero acciones pequeñas Son las que necesitas Para iniciar cualquier proyecto que tengas Entonces Las acciones pequeñas Son las que necesitas Cuando estás empezando un proyecto Y de pronto No te sientes lo suficientemente lista Tienes parálisis por análisis Porque Vuelvo y digo No se trata de que entres en una pelea Contigo misma Pero créeme Que un TikTok Para tu negocio Es mejor que cero Una caminata de 10 minutos Es mejor que No hacer ejercicio ese día Por ejemplo Ese fue mi caso hoy Hoy Me levanté con cero ganas de entrenar Y dije ¿Sabes qué? Voy a hacer una rutina De 10 minutos 10 minutos Fueron mejor Que no pararme a hacer ejercicio Y sencillamente Empezar mi día Sin agradecerle a mi cuerpo Por llevarme por el mundo Y por la vida Así que Son pequeñas acciones No tienes que Hacer demasiado Porque siento yo que incluso Muchas veces El éxito O los proyectos Se construyen Son más De esas pequeñas acciones Que hiciste Cuando incluso No tenías ganas Que de las acciones Que pudiste hacer En gran escala Pero que de pronto Tampoco te sentías Con las ganas Suficientes Ni lo suficientemente lista Ni que era el momento perfecto El momento perfecto Se va construyendo Poco a poco Con estas pequeñas acciones Que vas tomando Para empezar tu proyecto Esta es muchísimo más Dirigida a las chicas Y es Planifica tu mes Conociendo tu ciclo menstrual Déjame explicar Con este punto Me refiero a que Tienes que Conocer bastante bien Tu ciclo Porque vamos a dejarnos De mentiras Tú y yo sabemos Que hay días Del mes Donde no se nos dan Las cosas Donde la mente vuela Donde te da pereza Donde no hay muchas ganas Para hacer las cosas Y yo sé que muchas de nosotras De pronto por nuestro trabajo O por nuestra vida cotidiana No podemos depender Full Todo el tiempo De en qué etapa Del ciclo estamos Pero Yo te recomiendo Que conozcas Tu ciclo menstrual Para que Intentes Acomodar Tus actividades Del mes Dependiendo En qué fase Del ciclo estés Y una fase Del ciclo Donde te vas a sentir Con mucha energía Donde vas a Sentirte que puedes Comerte el mundo Tú sola Pero va a haber Otra fase Del ciclo Donde te vas a sentir De la pata Vas a sentir Que no quieres hacer nada Que tienes pereza Que estás irritable Que estás ansiosa Etcétera Entonces te voy a poner Un ejemplo Bien personal Como para que Lo entiendas mejor Yo sé que Recién se termina Mi visita del mes Como que Se me recarga la pila Como que Siento que Soy superwoman Literal Entonces ahí Es donde trato De ubicar Las tareas Que yo sé Que me cuestan más Las tareas Que de pronto Requieren un poco Más de esfuerzo físico Ejemplo En esta etapa Donde tengo que Adelantar muchísimo trabajo Porque no voy a estar Un mes Trato de que Todas las grabaciones Queden en la misma Semana Donde sé Que me voy a sentir Con un poco más De energía Con eso Al mal paso Dale prisa Entonces Como tengo La energía Y tengo la disposición Mental y física En esa fase De mi ciclo Ahí es donde Acomodo Las tareas Que de pronto Me pueden costar más O que necesitan Un poco más De esfuerzo Vuelvo y repito Que esto Sé que no muchas Lo podemos hacer Me incluyo Muchas veces Yo tengo que hacer Cosas que requieren Mucha creatividad En alguna fase Donde me siento Sin ganas O donde me siento Ansiosa Estresada Irritable Etcétera E igual Lo tengo que hacer Pero En lo posible Trata de organizar Tus actividades Del mes Dependiendo En qué fase Del ciclo Puedes estar Cada ciclo Es diferente Entonces Digamos que No voy a ahondar Como mucho más En este ciclo Pero Trata de acomodar Tus actividades Teniendo en cuenta Como las fases De tu ciclo Ahora También En la etapa De síndrome Premenstrual Que creo que es la que a mí Me da más duro Ahí sí te voy a decir Que seas un poco más gentil Con tus actividades Que no te pongas Tanta presión Porque muy seguramente En esa fase Del ciclo No tengas mucha energía Física No tengas mucha energía Ni física Ni mental Ni emocional Probablemente Entonces trata De que esa semana O esos días Donde te visita El síndrome Premenstrual Trata de dejar Actividades Que no requieran De tanto esfuerzo Ni mental Ni física Pero eso sí No dejes de hacer Las cosas Vuelvo al punto anterior Acuérdate que Son las acciones Pequeñas Las que necesitas Más que todo Para empezar A construir Los procesos Entonces No te des Tan duro Pero tampoco Te quedes En la cama Una semana entera Esta Muy seguramente Te suene Un poquito Rara Y yo sé Que me van a decir Que por ¿Cómo demonios Tiene que ver esto Con productividad? Lo voy a explicar O tratar de explicar Desde mi experiencia Pero ir a terapia Así como suena Ir a terapia Voy a empezar diciendo Que yo soy consciente De que ir a terapia Es un privilegio Esta es solo una recomendación Acuérdate que Estos hábitos No es como que Los tengas que hacer Sí o sí Al pie de la letra O si no No vas a ser productiva No Pero es algo Que aconsejo mucho Cuando me preguntan ¿Cómo he sentido yo Que he incrementado Un poco mi productividad? Ir a terapia Si tienen la oportunidad Si ven la oportunidad De ir a terapia No la desperdicien Porque ir a terapia Siento yo Que te quita Muchos pesos Lo digo Desde mi experiencia Muy personal Yo era Bueno Todavía creo que soy Una persona que Se queda O en el pasado Como echándole Más cabeza Al pasado O en el futuro Como que Aún me cuesta Un poco Estar presente En este momento Entonces Aquí donde me ven Estoy pensando Es en mi viaje A Europa En mi concierto De Taylor Swift Todo este tipo De cosas Que tengo En mi agenda Entonces Cuando vas a terapia Encuentras En mi caso Yo encontré Por ejemplo ¿Por qué demonios Me quedo tanto En el pasado? O ¿Por qué estoy pensando Solo en el futuro? Entonces Al tú reconocer El problema Al tú saber De dónde viene Ese problema Pues puedes encontrar Una solución Digamos que Muy a manera personal La meditación Como la meditación Activa Es algo que a mí Me ayuda mucho más A estar En el momento Presente Entonces Es por eso Que yo siento Que ir a terapia Me ha hecho Incrementar Un poco más Mi nivel De productividad Porque Yo antes perdía Mucho tiempo Pensando En el futuro En qué pudo ser En qué no fue Y en qué Pudo haber sido Etcétera Entonces Eso es muy Cansón Estar Constantemente En este estado Donde estás pensando Constantemente En el pasado O en el futuro Pero nunca en el presente Te hace perder Mucho tiempo Y quieras o no Por ejemplo Algo que a mí Me pasaba mucho Era que Yo me ponía a pensar En el pasado Y yo me deprimía Y entonces Me acostaba a ver Una película Me quedaba dormida Y hasta ahí Me llegó el día Y no hice nada más En el día Que está bien también Hay muchos Muchos días Que necesitamos Ese tipo de descansos Ese tipo de momentos Pero cuando ya Se vuelve un hábito Es cuando ya No es algo Positivo Para tu vida Creo yo Entonces De verdad Si tienen la oportunidad De ir a terapia Háganlo Si no Pueden empezar A seguir cuentas De psicólogos O digamos Cuentas como que Den tips O que expliquen Un poco más Sobre inteligencia emocional Etcétera Hay varias cuentas En Instagram Sobre el tema Voy a ver Si busco algunas De las que yo sigo Porque yo sigo algunas Y se las dejo En la descripción Pero si no pueden ir a terapia Porque vuelvo y repito Sé que este Es un beneficio Que lastimosamente No todo el mundo tiene Entonces este Es como un tip extra De si no tienes La posibilidad De ir a terapia Por la razón que sea No pasa nada Puedes seguir En Instagram Estas cuentas Que de pronto Te expliquen Un poquito más Digamos que De una manera más General Obviamente Pero que tal vez Te pueden ayudar A entender un poco más El por qué Estás pensando tanto En el futuro Cómo puedes salir Como de ese ciclo De esa ansiedad De estar pensando En el futuro Constantemente Entonces Lo que les digo Si pueden ir a terapia Váyanlo Porque pues la terapia Es personalizada La terapia se va a enfocar Mucho más En tu pasado En tu presente E incluso En tu futuro Y en las heridas Que puedes tener Sobre todo del pasado Que te las pueden ayudar A sanar Pero Si no tienes esa posibilidad Pues puedes empezar Como averiguando un poco De inteligencia emocional Y como Que te expliquen un poco más De una manera general Obviamente Cómo funcionamos Y cómo podemos funcionar De una manera más sana Con nuestras emociones Y nuestros pensamientos Este siguiente punto Yo siento que tiene Mucho más que ver Con ahorrar tiempo Y ser productiva Pero al menos Yo cuando tengo El cabello bonito Mi amor Yo me como el mundo Yo sola Entonces Es por eso Que te voy a recomendar Que tengas horario capilar De verdad Si tú entendieras Cuánto tiempo Pierdes Todas las semanas Diciendo Hoy me lo lavo Para poder mañana Hacer esto Pasado mañana Alcanzo a estar limpio Entonces puedo ir A esta reunión Entonces ya después Me lo tengo que volver a lavar Porque tengo otro plan Con una amiga Y tengo que Etcétera, etcétera Haz un horario capilar De hecho En el método COWASH En el video Del método COWASH Yo les di como unas Sugerencias de rutinas Dependiendo tu Tipo de cabello Pero esto es algo Pues que va a variar Muchísimo Dependiendo de cada persona Entonces Lo que Lo que Yo te recomiendo Es que Si ya tienes Actividades Del mes Fijas Por ejemplo Sabes que Todos los jueves Tienes Una reunión Con comercial Digamos Entonces Como todos los jueves Tienes reunión Con comercial Los miércoles En la tarde noche Puedes llegar a lavarte el cabello Para que el jueves Amanezca listo E incluso Si te lo puedes alisar O te lo puedes estilizar Te puedes hacer ondas Desde la noche anterior Muchísimo mejor Porque ya el jueves En la mañana El cabello está listo Para tu reunión Con comercial Ese tipo de cosas Es a lo que me refiero Por ejemplo En mi caso muy personal Yo sé Que yo grabo los videos Los lunes Los martes Los miércoles Y a veces Los viernes Y los sábados Sí Yo grabo casi toda la semana Porque hago contenido Para muchísimas redes sociales Al tiempo Entonces Necesito tener demasiado contenido listo Entonces yo sé Que el domingo en la noche O el lunes en la mañana Muy temprano Me tengo que lavar el cabello Me va a aguantar Hasta el miércoles Y después Ya miro si Me lo tengo que volver a lavar Y si tengo que volver a grabar El viernes Ya sé que el viernes en la mañana Me lo tengo que volver a lavar O el jueves en la noche Entonces Ese tipo de cosas Como que trata de Sobre todo Si eres una persona Que tiene actividades fijas Aprovecha eso Y haz un horario capilar Ahora No vas a agarrar El jueves de reunión Super full Para ponerte tu mascarilla Y para No Obviamente Eso no lo vas a hacer Porque vas a perder mucho tiempo Te vas a estresar Y eso se te va a notar Incluso en el cabello Porque no sé si les pasa Pero cuando uno se estresa Con el cabello El condenado sabe Que uno está estresado Y dice Pues ni madres No voy a quedar Como tú quieres Que yo quede Entonces Haz un horario Trata de Otra vez Igual que con lo del ciclo Si tienes actividades fijas Trata de Acomodar esas actividades A el horario capilar Que tengas Este es uno Que yo siempre Le había escuchado A mis mentores Siempre Siempre decían Evita el café Y el azúcar En ayunas Pero en realidad Yo empecé a aplicar esto Por mi novio Pero El caso Es que Yo en serio No les explico La manera En la que a mí Me ha cambiado La rutina El no comer azúcar O café En la mañana O al menos Como lo primero Que entra al cuerpo No puede ser café O azúcar Y yo era una persona Que desayunaba dulce Yo siempre desayunaba Que pancakes Que waffles Con syrup Con nutella Con mermelada de mora Ese tipo de cosas ¿Qué pasa? Cuando tú duermes Generalmente Uno duerme De seis a ocho Horas O bueno Menos Dependiendo la rutina De cada quien Yo duermo Más o menos eso Duermo De seis a ocho horas Y pues Esas seis Ocho horas Tu cuerpo estuvo En ayuno Prácticamente Entonces Cuando lo primero Que tú le metes Al cuerpo En la mañana Después de un ayuno De seis horas U ocho horas Es café O azúcar Te van a dar Unos picos De glucosa O insulina O ambas Creo que de insulina La verdad es que aquí Me corchan un poquito Pero te dan picos Como de energía Entonces ¿Qué pasaba? Cuando yo desayunaba Dulce Cuando yo desayunaba Pancakes O waffles O ese tipo de cosas Yo a las once de la mañana Ya estaba lista Para irme a dormir Otra vez ¿Por qué? Porque sí En el momento En el que yo Consumía el azúcar O el café Yo me sentía Como superwoman Pero así como me sube Así me bajaba Entonces Yo lo que ahora hago Es que lo primero que hago Y lo primero que le meto Al cuerpo Es agua Siempre en envase de vidrio En lo posible Pero saben que yo soy fan De mi vasito De Dieras Tour Entonces Bueno Pero en lo posible En envase de vidrio Y me voy tomando Mi agüita Mientras hago Mi desayuno Y el desayuno Salado Entonces Esto De verdad Si hay algo que Les puedo firmar Que me ha ayudado Que me ha cambiado Hasta el ánimo Que la productividad Me la sube muchísimo Evitar el café Y el azúcar En ayunas Y tratar De desayunar Cosas saladas Y obviamente Full agua Full, full agua Creo que muchos Nutricionistas No recomiendan Que empieces el día Con fruta Porque la fruta Tiene azúcar Entonces Ese azúcar También te va a dar Un pico de insulina Súper alto Y así mismo Te va a bajar Entonces Es por eso Que a la hora del almuerzo Te vas a sentir Como cansada Como débil ¿Por qué? Porque ya se te bajó El pico de insulina Entonces Este es un tema Que a mí no me gusta Hablar mucho Porque yo no soy nutricionista Si alguna de ustedes Es nutricionista Por favor Escriba su opinión En la parte de los comentarios Es un tema Como que tengo Muy general La verdad Pero sí Con la mano en el corazón Les digo Que desayunar salado Y no tomar café En ayunas O consumir azúcar En ayunas De verdad Es algo que Me ha hecho muchísimo Más productiva Porque tengo energía Porque lo primero Que le meto al cuerpo Es algo que le dé energía Y lo que más me da energía Es agua fría Por eso decidí Incluir este hábito Aquí Porque es algo Que lo he practicado En los últimos meses Y es algo que De verdad He visto muchísimo El cambio Si tú lo pones a prueba Me encantaría Que me contaras Cómo te va Y yo sé que probablemente Me van a decir Isa Es que no me gusta el agua Mi amor De verdad Lo mejor Que tienes En este planeta Para tu cuerpo Es agua Trata de tomar agua Yo sé que al principio Te puede como Como que no No te No te gusta mucho Pero Inténtalo Así sea un shotsito Empieza por un shotsito De agua Vas a ver Que poco a poco Vas a empezar a tomarte Medio vaso Un vaso Y ya después Vas a entrar con tu botilito De agua para arriba Y para abajo Yo la verdad No te voy a recomendar Que le pongas naranja O que le pongas limón O que le pongas algo así Bueno tal vez el limón sí Tal vez el limón sí Lo que pasa es que el limón Es muy ácido Para empezar el día Desde mi perspectiva Pero el limón sí Es algo que creo que Recomiendan mucho Que empieces el día Con un vaso de agua Con limón Eso lo puedes hacer No te recomiendo Que le pongas Ninguna otra fruta Porque las frutas Tienen azúcar Y esa glucosa Esa fructosa Va igual Darte un pico de insulina Y eso es lo que queremos evitar Entonces Lo que te digo Mi corazón Empieza con un shotsito Un shotsito de agua Primera cosa en la mañana Y te juro Que vas a ver el cambio De a poquito Vas a empezar a ver el cambio Esta ya la había mencionado En el punto anterior Pero igual Te la repito Deja todo listo Desde la noche anterior Si tú supieras Y entendieras Cuánto tiempo pierdes Decidiendo Qué demonios Te vas a poner Entonces Trata de dejar La ropa Que te vas a poner Lista Desde la noche anterior El cabello Volvemos al tema Del horario capilar De pronto Si puedes Hacerte las ondas Con métodos Que no necesitas Calor Y te las dejas Toda la noche Y a la mañana siguiente Ya te quitas Como todo el mere que tengue Todos los rulos O lo que sea Que te hayas puesto Para hacer las ondas Y prácticamente A la mañana siguiente Ya estaría listo El cabello Incluso también El maquillaje Cuando yo Tenía que ir a la oficina Yo lo que hacía Es que la noche anterior Sacaba como Los productos Que iba a utilizar Ese día Entonces ya todo estaba Sobre mi escritorio Sobre mi mesita Y ya yo empezaba A maquillarme Obviamente terminaba Con desmadre la mesa Pero me ahorraba tiempo De abrir cajón por cajón Y buscar el producto Entonces incluso eso Creo que lo puedes hacer Desde la noche anterior También si tienes una agenda O en el iPad O en el celular O en cualquier lado Trata Sobre todo si eres freelance O de pronto Si tienes un trabajo Como un poco más flexible Como que trata De hacer tu lista De cosas por hacer La noche anterior Para que ya A la mañana siguiente No pierdas horas Y horas Acordándote De que era Todo lo que tenías Que hacer ese día Eso es algo Que a mí me pasaba mucho Como que yo sabía Que tenía que hacer Muchas cosas Pero no me acordaba Que tenía que hacer Porque nunca hacía La lista La noche anterior Cuando decía Mañana voy a hacer esto Esto, esto y esto Entonces incluso Esa lista de cosas Para hacer También la puedes dejar Lista la noche anterior Este es Más que todo importante Cuando estás En sesiones De trabajo Y es Te tomes Descansos Periódicamente Estas pausas Son importantes Más que todo Porque tu nivel De productividad Va a subir Muchísimo más Porque no sé Si sepas Pero el cerebro Pierde su concentración Después de 40 minutos O 45 minutos De trabajo Enfocado Continuo Entonces Si trabajas Como una ardillita loca Todo el tiempo Ni siquiera te tomas 5 o 10 minutos De descanso Después de un periodo De 45 minutos Créeme que No vas a ser Lo productiva Que te gustaría hacer En estas pausas Digamos que Puedes tomar Dos opciones La primera opción Es que en estas pausas Hagas tareas Más sencillas De pronto De lo mismo que estés haciendo Pero tareas Más sencillas O la otra opción Es que hagas algo Completamente diferente Pero igual Una tarea Digamos que Relativamente sencilla Pero completamente Diferente De tu trabajo Entonces Prácticamente Con esta opción Terminarías Siendo el doble De productiva Porque estás Incluso sacando Y adelantando Más trabajo Siento que Estas pestañas Están muy chiquitas Para el maquillaje Pero bueno Anyway Vamos a terminar Este video Con Termina la ducha Con agua fría Esto es como Un receteo Para el cuerpo Entonces Siento que esto Te ayuda más A despertarte Más rápido Y No tiene que ser 15 minutos Pueden ser 30 segundos De agua fría Y créeme Que es como Que te recarga La pila Entonces También siento Que es de estos Tips Que te ayuda A tener más energía A lo largo del día Y por ende Termina siendo Más productiva Y esta es una De las que yo Siempre hablo Y siempre Sobre todo Cuando hago Get ready with me De este tipo En TikTok Sobre todo La gente siempre dice Como Pero por qué Se arregla tanto Para trabajar En la casa Porque yo trabajo Desde mi casa Pero Disfruta Arreglarte Este obviamente Es mi punto favorito En parte Yo Uno de mis trabajos Es arreglarme En cámara Entonces Lo he tenido Que aprender A disfrutar Con el paso Del tiempo Pero créeme Que arreglarte Es el boost De confianza Y seguridad Que necesitas Todos los días Miren Como anécdota Recién empezó La pandemia Yo entré A trabajar A un call center Y pues como Estábamos en pandemia Era desde la casa Y yo me acuerdo Que yo todos los días Trabajaba en pijama Pues porque Era un trabajo Remoto Estaba en mi casa Creo que Muchas veces Ni siquiera Me hacía el skin care Recién me levantaba Y me acuerdo Que primero Si han trabajado En un call center O si tienen algún familiar Que trabaja en call center Saben que es un trabajo Que te drena la energía Y también Súmenle A que yo siempre Trabajaba en pijama Entonces Yo andaba Deprimida Y triste Por la vida Y yo nunca Entendía El por qué Después cuando Renuncié a ese trabajo Y empecé Como a conseguir Otros trabajos Que afortunadamente También eran desde mi casa Si o si Me arreglaba Y estaba en mi casa Nadie me veía Porque ni siquiera Mis papás estaban Pero Yo me sentía Mucho más confiada E incluso Cuando tenía Una reunión importante O tenía que entregar Un informe Que era virtualmente Igual Me sentía Con la confianza De pararme Exponer mis argumentos Y explicar este informe Etcétera Etcétera Entonces Definitivamente Creo que El disfrutar Arreglarte Todos los días Puede ser Un boost Como para que Tu productividad Aumente muchísimo Obviamente No tienes que hacer Maquillajes así Como yo Que me demoro Tres horas Haciéndolos Porque también En parte Estoy grabando No tiene que ser así Sencillamente Hazte tu skin care Ponte protector solar Con color No tiene que ser Algo así Súper complejo Pero otra vez Volvamos a lo mismo Son pequeñas acciones Que créeme Que te van a sumar Muchísimo más Y este creo que es Uno de los más Importantes Y es Haz las cosas En pasos pequeños Te voy a poner Este ejemplo Rapidito Pero Quiero que me cuentes Qué pasa Cuando vas Hacia el aeropuerto En la madrugada Todavía está oscuro Por ende Solo puedes ver Los 10 metros Adelante tuyo Pero ya sabes Que vas para el aeropuerto Entonces Rómpelo en pedacitos El primer paso Para poder llegar Al aeropuerto Es subirte al carro Prender el carro Y arrancar Te tienes que enfocar En los 10 metros Que están Adelante tuyo Pero vuelvo y te repito Tú ya sabes Que vas para el aeropuerto Haz lo mismo Si te da pereza Levantarte a hacer ejercicio Porque hasta ahora Estás agarrando el hábito Ponte tu ropa De hacer ejercicio Ponte tus shorts O ponte tus leggings Ponte tu ropa deportiva Durante todo el día Ese mismo día No tienes que empezar A hacer ejercicio Si quieres Puedes Maravilloso Sería lo ideal Pero si te está costando Demasiado Rómpelo en pedacitos Rompe el proceso En pedacitos Y créeme Que se va a sentir Mucho más ligero Vuelvo al tema De las cosas pequeñas Si vas a empezar Un negocio No tienes que empezar Con la mercancía Con las etiquetas Con la página web No Empieza por abrir El Instagram de tu negocio Abrir el TikTok De tu negocio Después Al siguiente día Vas a hacer Los primeros diseños Después Si es un producto físico Sobre todo Algo que tienes que hacer Tú con las manos Si eres artista Ok Vas a empezar a pedir Los materiales Que crees que te pueden funcionar Vas a empezar a hacer pruebas Rómpelo en pedacitos Así como el ejemplo Que te puse De cuando vas al aeropuerto En la madrugada Tú sabes para dónde vas Tú sabes cuál es la meta Pero enfócate primero En los 10 metros Que tienes delante tuyo Para que no agarres Ningún bache Para que verifiques Que la llanta no se va a romper Si hay algún hueco En el pavimento Etcétera Etcétera Entonces Espero que me haya hecho entender Con este ejemplo Del aeropuerto Porque a veces Como que lo enredo mucho Pero espero que me hayas entendido Y prácticamente Hasta aquí El video Del día de hoy Antes que me pregunten Cuál es el lip combo Que tengo Saben que mis lip combos Siempre se los dejo En la descripción Pero les voy a contar Hoy estoy utilizando El labial De Rosy Volumen 2 Que se llama Rosy's Neutral Y en el centro Puse la Bloom Gelay En el tono pink Que es el más oscuro Por eso se ve así Como rojito Y ahorita Este gloss Súper precioso Súper shiny Súper juicy Es nada más y nada menos Que el lip gloss Ice de Girly El ice Es mi favorito Quiero que Se den una idea De lo mucho que lo uso Este es el gloss El único gloss Que uso así como Desaforadamente Se pueden dar cuenta Que ya me lo voy a acabar Y tú y yo Sabemos que yo no soy De glossy lip Si te pica un poquito Los labios Pero se siente más Como mendol Muchísimas gracias Por acompañarme A arreglarme Una vez más El día de hoy Espero que Estos 10 hábitos Simples Para ser un poquito Más productiva Te ayuden Puedan funcionarte Tan bien Como me han funcionado A mí Para que empieces A ser mucho más Productiva Recuerda que tengo Redes sociales Por las cuales Puedo estar un poquito Más en contacto Y yo te veo En el siguiente video Bye Más en contacto Más en contacto